pero que ha sido ratificada el 3 de abril. Se ha acordado el lugar, que será el Hotel Sheraton. Se ha acordado el esquema de discusión, que es un esquema bastante interactivo, que tendrá una presentación de un tema por cada candidato y una intervención de pregunta, discusión, debate de otros dos candidatos con una réplica del primero. Y luego habrá también una intervención inicial y una intervención final de cada candidato. Los temas elegidos son lucha contra la pobreza, generación de empleo y seguridad y narcotráfico. Uno de los puntos a los que han llegado algunos de los representantes de los partidos políticos que han estado presentes en esta cita es no a la agresión. ¿Qué es lo que van a hacer puntualmente ustedes para evitar justamente los puyazos, los intercambios de insultos que se suelen presentar en debates como este? Este es un debate expresamente programático. Es decir, lo que se van a discutir son los planes de cada uno de los candidatos. No es un debate para lanzar ataques personales, puyas o sacar conejos del sombrero. Y entonces se ha pactado expresamente que los candidatos se referirán exclusivamente a los temas de cada bloque y que no habrá alusiones personales ni ataques personales a los demás candidatos. En caso los hubiera, el moderador llamará la atención al candidato y de insistir le cortará el uso de la palabra y da paso al siguiente candidato. Bien, en los últimos debates donde han estado conversando 11 candidatos se discutió mucho el tema de la organización. Incluso se respetaron algunas, por ejemplo, algunas condiciones que se habían propuesto con anterioridad y a las que se habían llegado pero no se respetaron, como el tema de la presencia de algunas portátiles, de algunos grupos políticos que se presentan. ¿Cómo van a ser ustedes para evitar justamente esto? Bueno, justamente se ha discutido el tema de las llamadas portátiles y se ha establecido que será un tema regulado, es decir, que habrá la previsión de que haya un área de seguridad restringida en la que no haya ningún afiliado de ningún partido político, que se guardará una prudente distancia entre los afiliados de los distintos partidos para evitar problemas y que se coordinará con una persona responsable de cada partido para el caso de la movilización. Todavía está pendiente ver si ese sistema se activa de todas maneras porque los partidos, todos ellos, deciden llevar afiliados o cabe la posibilidad eventualmente de que eso se acuerde más precisamente en una posterior reunión. Bien, para finalizar, son tres temas. ¿Los puedes volver a repetir, por favor, para tener una idea de lo que se va a tirar ese día y cuáles son las propuestas que van a presentar cada uno de los candidatos? Son tres temas, en efecto, lucha contra la pobreza, generación de empleo y seguridad y narcotráfico. Además de esos tres temas, habrá un tema de un bloque primero de entrada, de visión general de cómo estará el Perú cinco años después si es que cada candidato es elegido presidente o presidenta y un bloque final de despedida. Firmada este acta, ya no hay lugar a reclamo. Todo se tiene que cumplir. El acta está firmada sobre la base de que estos temas ya no se revisan, que hay algunos temas que hay que seguir conversando, discutiendo, que ya son temas básicamente menores y que darán lugar a una siguiente discusión el día lunes. Bien, las gracias a Percy Medina. Él es secretario de la Asociación Civil Transparencia. Entonces, José María Salcedo es el moderador de este evento. Va a ser el domingo 3 de abril a las 7 de la noche en el Hotel Sheraton y son tres temas los que se van a discutir y no se va a permitir por ningún motivo la presencia de simpatizantes de los partidos políticos. Esa es la información que tenemos desde aquí, desde San Isidro, Transparencia. Adelante, compañeros, en esto.